¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Muy buenos días, vamos a participar de nuestra Eucaristía en este día jueves de la tercera semana de Pascua. Damos gracias a Dios porque nos permite despertar e iniciar un día más nuestra jornada. Y pedimos a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo y asistiendo en su gracia, en su providencia y en su misericordia. Ofrecemos nuestra Eucaristía por todos ustedes, queridos hermanos que nos ven desde sus hogares, que están viviendo esta Eucaristía allá en su casa. Y los que nos escuchan a través de la radio, Dios nuestro Señor los bendiga y los llene de su amor. Vamos a ofrecer nuestra Santa Misa por nuestra comunidad de Chautla de Tapia, por intercesión de nuestro patrón San Agustín. Nos veamos libres de la enfermedad del virus, por nuestros hermanos que están enfermos para que pronto se restablezcan, por los que ya murieron, que Dios les conceda la vida eterna. En acción de gracias al Santo Niño de Atocha, pedimos por la familia Morán Rangel, en honor a San Miguel Arcángel, por la familia Luna Cañongo, por la salud de Don Refugio Gómez, las familias Gómez Alonso, Buenavad Soto y Hernández Ramírez. Dios los bendiga y acompañe. Por el eterno descanso de la señorita Esmeralda Soriano, Jerónima Ruiz, Miguel Delgado, Balbina Cilia, Maximino, Mario y Eva Méndez y Filogonio Cázares. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Buenos días, Dios te y nos Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Hoy que celebramos el Día del Niño, 30 de abril, pidamos a Dios nuestro Señor por todos los chiquitines, para que Dios nuestro Señor los bendiga, les conceda salud, crecer llenos de amor y llenos de paz. Por todos los niños que no tienen familia, que viven en la calle, que Dios nuestro Señor sea su protección y su fuerza para salir adelante. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad, en estos días en que por gracia tuya, la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la Palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candeses, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿Cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica? Entonces se invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo tranquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El Etiope le preguntó a Felipe, Dime, por favor, ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, Llegaron a un sitio donde había agua y el Etiope, y dijo el Etiope, Aquí hay agua, ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, Ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el Etiope, Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Etiope ya no lo vio más, y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto, y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Tu salvación Señor, es para todos, aleluya. Tu salvación Señor, es para todos, aleluya. Cuantos temen a Dios vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanza. Tu salvación Señor, es para todos, aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mis súplicas, ni me retiró su gracia. Tu salvación Señor, tu salvación Señor, es para todos, aleluya. Aleluya, 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 yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré, el último día. está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando este capítulo sexto del Evangelio de San Juan, en donde nuestro Señor Jesucristo nos presenta todo un discurso, una catequesis sobre la Sagrada Eucaristía, el pan que da la vida eterna. Y después de llevarnos de la mano en esta reflexión, ya estamos llegando a la parte medular de este capítulo sexto, hoy y mañana. En estos días, hoy vemos como ya nuestro Señor Jesucristo, de una manera abierta, se presenta como el pan que ha bajado del cielo, el pan que nos da la vida eterna, y nos dice ese pan que ha bajado del cielo, el pan vivo que soy yo, es mi carne. Ahí de una manera tan explícita, nos está diciendo Jesucristo que ese pan es su carne, y que nos está invitando a comerlo. El que me coma tendrá la vida eterna, no morirá para siempre. Cada año tenemos la oportunidad, litúrgicamente hablando, de reflexionar y escuchar, meditar, este capítulo seis, y obviamente en nuestra casa, en nuestro hogar, cada vez que el Espíritu Santo nos ilumina, nos llenamos de la gran riqueza, de este Evangelio, lo que es lamentable y es triste, es nuestra necedad, híjole, eso sí, es nuestra dureza de corazón, para entender y caer en la cuenta, de la gran riqueza que es la Eucaristía, y nosotros con nuestro corazón endurecido y empeñado en despreciarlo. Eso es lo triste y lo lamentable. Jesucristo nos lo está diciendo, y el día de mañana va a ser muy puntual, en esa necesidad de creer, creer que Él es el Hijo de Dios, que es el Padre quien lo ha enviado, y Jesucristo siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, está presente en la Sagrada Eucaristía. Eso nos lo dice tan claro, que de verdad necesitamos ser muy, muy duros, duros en nuestra cabeza y en nuestro corazón, para resistirnos, a vivir esa experiencia, que nos lleve a encontrarnos, de una manera plena con Cristo nuestro Señor. Ahorita estamos viviendo esta situación de la cuarentena, de la pandemia, del virus, que ciertamente nos está limitando muchísimo en nuestra experiencia de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo de una manera personal, física en cada Eucaristía. Gracias a Dios a través de los medios, tenemos muchas oportunidades de vivir cada celebración, de en cualquier parte donde se celebre, se transmite, pues la vivimos, pero primero Dios ya van a llegar días en que se van a abrir las puertas de la iglesia, y entonces todos, 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 todos estamos invitados a vivir este encuentro con Jesucristo vivo. Pero lo más importante es mi actitud ante esta gran verdad, como bautizado, como católico, hasta qué punto en verdad creo lo que Jesucristo me está diciendo en este Evangelio. Hasta qué punto en verdad creo que Jesucristo es el pan que ha bajado del cielo, que es el pan que nos nutre, el pan que nos da la vida, el pan que si nosotros lo comemos no va a permitir que nunca experimentemos la muerte, que siempre estemos en su presencia. ¿Qué necesitamos escuchar? ¿Qué necesitamos vivir para valorar la Eucaristía en nuestras vidas como iglesia? Y darnos el regalo, darnos la oportunidad de alimentarnos, de comerlo. ¿Qué necesitamos? Hoy en día, pues, muchísima gente quiere venir a la iglesia, quiere vivir la Eucaristía, acercarse a comulgar, las circunstancias no lo permiten. Pero en días normales, es decir, antes de la pandemia, nada nos impedía. Y la gente indiferente, apática, mediocre, ¿va a pasar primeramente Dios esta pandemia y pronto? A lo mejor sí nos entusiasmamos y después otra vez caemos en la rutina y corremos el riesgo de volver a vivir en medio de esa rutina, de esa mediocridad, de esa apatía ante lo más grande que tenemos, que es la Eucaristía. Jesucristo dice algo muy importante en estos versículos del día de hoy. Dice, el que cree en mí, creer en Jesucristo, creer que Dios ha enviado a su Hijo y creer y aceptarlo como el pan que da la vida eterna, tendrá la vida eterna. Fíjense ustedes que esto nos permite entender que los sacramentos en general, pero de una manera especial, la palabra de Dios y la Eucaristía, que es lo que vivimos en cada celebración, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, la palabra que se proclama, nos lleva a un encuentro personal con Cristo que nos da la vida. No se vayan a ofender, pero eso nos marca una enorme diferencia con las tradiciones. Una enorme diferencia, es decir, miren, hay muchas tradiciones y costumbres que vivimos que son buenas porque son parte de nuestra cultura, pero no nos dan la vida eterna. Hay que entender eso. La tradición que ustedes quieran, la tradición que quieran, no nos va a dar la vida eterna, no nos va a dar la salvación. Y lamentablemente mucha gente, muchos hermanos nuestros, se limitan a tener una experiencia de fe basada únicamente en las tradiciones y costumbres y rechazando a Jesucristo en la Eucaristía. Es decir, cumplo con todas las tradiciones, pero tiene años que no me confieso, años que no me acerco a comulgar, me es indiferente estar en gracia de Dios o estar en pecado, incluso rechazo la gracia de Dios prefiriendo el pecado y en esa actitud, pues estoy rechazando a Jesucristo, que es el pan que me da la vida eterna. Y me limito a sentir cierta tranquilidad en mi conciencia, cumpliendo con tradiciones y costumbres. Pero ese no es el camino de la salvación. Estamos rechazando a Cristo y en Él estamos rechazando la vida eterna. Eso Jesús se los trató de decir y hacer entender a los judíos, que las tradiciones y las costumbres no son la salvación. Pero pues no lo entendieron y a tal grado que lo asesinaron. Bueno, pues una vez más, gracias a Dios tenemos la oportunidad de reflexionar y meditar sobre este capítulo 6 de San Juan, en donde hoy, hoy Jesucristo nos dice que es el pan que da la vida eterna, que ese pan es su carne y que quien lo come, quien come, quien degusta, quien come esa carne que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tendrá vida y vida en abundancia. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos haga humildes, que ese es el problema. Cuando somos soberbios, nuestra misma soberbia nos lleva a no sentir, a no hacer caso a la palabra de Dios y a no sentir esa necesidad de alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo para quebra, para que, obviamente en el fondo, pues está el mal, el mal o el demonio que nos engaña y nos seduce para hacernos creer que no necesitamos a Jesucristo. Y así transcurre el tiempo y muchas veces ya la gente ahí muriéndose, agonizando, pide, ¿verdad?, tráiganme al sacerdote, quiere confesar y comulgar, tuvo 50 años para estar en gracia de Dios y siempre lo despreció y ya que está muriendo, quiere rezanar todo lo que dejó de hacer. ¿Qué necesidad hay? Sí, hoy, hoy tengo la oportunidad de reavivar mi fe y de creer firmemente en Cristo, nuestro Señor presente en la Eucaristía. Y una vez pasando esta pandemia, ante Dios me arrepiento de corazón, me acerco a confesar, libero, libero mi corazón, mi conciencia del pecado porque sé que vale la pena para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo y vivir, ¿verdad?, vivir con alegría, con entusiasmo, ese encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía. Y alimentarme de Él, acercarme a comulgar conscientemente de que es a Cristo mismo a quien estoy recibiendo. y esa experiencia de Jesucristo que se refleja y se manifiesta en mi vida ordinaria. Porque estoy comiendo a Cristo, es por eso que me esfuerzo en renunciar al pecado y ya cada quien sabe sus pecados. ¿Por qué? Porque quiero seguir alimentándome de Jesús. Obviamente que hay tropiezos y caídas, todos tropezamos y caemos, no somos santos ni ángeles, pero el mérito está en ese esfuerzo. Y más aún, la razón por la cual me esfuerzo por no pecar, por no ofender, es mi deseo de alimentarme del cuerpo de Cristo. Por Él vale la pena. Eso es lo mejor. Es decir, estás poniendo a Cristo como centro de tu vida y porque quieres que Cristo sea el centro, tu alimento, porque quieres alimentarte de Él, de ese pan que da la vida eterna, por eso me esfuerzo en hacer a un lado de mi vida mis pecados, mis malas acciones, todo lo malo que hay en nosotros. Y con la ayuda de Dios siempre saldremos adelante. Pues que Dios nuestro Señor nos bendiga, que Jesucristo mueva, habrá el Espíritu Santo, mueva nuestro corazón, nuestra conciencia, hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia y sentir esa necesidad, esa hermosa necesidad de alimentarme del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, que Dios así nos lo conceda, nos ponemos en pie. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a nuestro Padre Dios diciéndole Padre, escúchanos todos. Pedimos por el Papa, por todos los obispos, para que guíen al pueblo de Dios por el camino que nos lleva a la salvación, oremos. Pidamos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, que Dios nuestro Señor las bendiga y atienda sus súplicas, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios por el mundo, por toda la humanidad, por nuestra comunidad de Chautla, para que Dios nos fortalezca en salud y en gracia y poder así resistir a la enfermedad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los médicos, enfermeras, personal que trabaja en los hospitales, que Dios les dé mucha fortaleza, los libre de la enfermedad para seguir asistiendo a su prójimo, roguemos al Señor. Pidamos por todos los niños para que Dios nuestro Señor los bendiga, conserve su inocencia, los libre de toda enfermedad, por sus papás, para que reine el amor en sus hogares, por todos los niños de la calle que no tienen familia, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los proteja, roguemos al Señor. Ahora en silencio cada quien en su hogar presente a Dios sus peticiones. Chau, 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 chau. Padre bueno Te pedimos que atiendas Estas humildes súplicas Porque creemos en ti Las ponemos en tus manos Porque sabemos que tú siempre Escuchas Al que te pide con fe A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Dominación Representamos El ritmo y el paz Que Cristo Se da Conciente el Señor Representamos El ritmo y el paz Que Cristo Se da Conciente el Señor Que Cristo El ritmo y el paz Que Cristo Se da En tu vida En tu vida En tu vida Y en tu vida Conciente el Señor En tu vida Que Cristo Se da Conciente el Señor Gracias Que Cristo Se da Conciente el Señor En tu vida Parte Orada hermanos para que este sacrificio Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina concédenos que así como hemos conocido tu verdad de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz se ofreció a ti como cordero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo una misma fe la ilumine y un mismo amor la una así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo santo, 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 santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que será entregado por ustedes a han sido entregado por ustedes por eso o a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Este es Cristo resucitado, el pan que da la vida eterna. El Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Ahora, juntos hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Ahora hacemos nuestra consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive en estos momentos como Juan Diego sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos a todas las personas que han participado de la Eucaristía desde su hogar, ya sea por internet o por radio, que Dios nuestro Señor los siga bendiciendo. Agradecemos aquí a nuestros hermanos que sirven a la parroquia, su apoyo en los controles a Diego. Muchas gracias. Cuídense, que tengan todos un excelente día. Adiós, reina del cielo, madre del salvador. Adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, madre del salvador. Adiós, reina del salvador. Adiós, reina del salvador.